Para reportar adecuadamente a una persona extraviada se necesita la siguiente información, fotografía actualizada de la persona a reportar, vestimenta y o accesorios que portaba al momento de la ausencia, de ser posible fecha y lugar de extravío, características físicas, datos personales, señas particulares, información sobre padecimientos y o discapacidades en caso de presentarlas. Asimismo es importante la descripción de los hechos, las personas, los vehículos involucrados, la última vez que fue vista, así como cualquier otra información que se considere relevante para la búsqueda. Realiza tu reporte de inmediato, no dejes pasar el tiempo. Comunícate con nosotros 24-7, podrás dar de baja tu folio en caso de haber encontrado a tu familiar o darle seguimiento a tu reporte. Gracias por tu confianza.